Fue un placer conocerte y tenerte unos meses, aunque esos meses fue el que me incidió ayer. Fue un amor tan bonito que aunque no me quisiste, pero yo si te quise y hoy me tengo que ir. Fue un amor tan bonito que aunque no me quisiste, pero yo si te quise y hoy me tengo que ir. Me demuestras tu amor, pero tengo que ir porque ya no te quiero, no sé por qué motivos. Fue un placer conocerte y tenerte unos meses, aunque esos meses fue el que me incidió y el fin. Fue un amor tan bonito que aunque no me quisiste, pero yo si te quise y hoy me tengo que ir. Si lo hubieras querido cuando yo te pedí, que me amaras un poco, que me hicieras feliz. Yo me hubiera quedado para siempre contigo, pero no fue posible y hoy me tengo que ir. Yo me hubiera quedado para siempre contigo, pero no fue posible y hoy me tengo que ir. Muchas gracias.